Buenas tardes amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y del MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Hoy tenemos la segunda parte del programa que ya iniciamos con Fabián Moreno y Juan José Charro sobre las independencias americanas de Simón Bolívar a George Washington. Y sin más dilación, pues nada, saludar a Fabián y a Juanjo, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias. Bueno, pues empezamos esta segunda parte de las independencias americanas. Fabián, cuando quieras. Bueno, en el programa anterior habíamos descrito las diferencias y las similitudes entre Simón Bolívar y George Washington desde el punto de vista personal. Ahora continuamos con este programa con las diferencias y posibles similitudes entre estos dos personajes históricos en cuanto a lo militar, al mando militar. Hay una diferencia importante que es la de la la clase de mando militar que obtuvo Washington y que fue dada por el Congreso continental de las Provincias Unidas en los Estados Unidos. A Washington le dieron el mando desde el principio, en 1775, porque él se había distinguido en la guerra de los siete años, que había llegado a tener el grado de coronel, se había destacado en esta guerra, y confiaban en él. Todos los representantes en ese congreso confiaron en él y le dieron el mando militar del ejército que iba a luchar por la independencia, que en realidad no existía todavía tal ejército porque se le dio tal nombre a quienes en Massachusetts las milicias participaron en una pequeña batalla de Lexington contra los británicos, pero eran unas milicias no entrenadas. Pero a partir de ahí Washington obtuvo el mando de estas tropas, incrementó su número y organizó un verdadero ejército. Y ese mando militar fue incuestionable desde el principio hasta el fin. Cuando terminó la guerra de independencia, Washington dijo, bueno, aquí terminamos y los soldados regresaron a casa. Y ya la consolidación de la independencia estaba hecha y seguía progresando en su organización política. No ocurrió lo mismo en el caso de la independencia donde luchó Simón Bolívar. Bolívar no era el jefe militar que fue elegido por de consumo, de mutuo acuerdo, tanto en Venezuela, en Nueva Granada y en Quito. No. Primero en Venezuela él inició su carrera militar como oficial subalterno de Francisco. Francisco Miranda. Francisco Miranda había llegado desde Londres en 1810, precisamente convencido por Bolívar de que viniera a Venezuela a luchar por la independencia de su patria o de su territorio natal. y a él se le entregó el mando cuando ya hubo problemas después de que la Junta de Caracas se declarara, diera prácticamente como una especie de golpe de estado a las autoridades elegidas o digamos designadas por el rey que ya no tenían legitimidad porque el rey estaba en manos de Napoleón en buena parte. Entonces la Junta asumió el gobierno, la Junta de Caracas en 1810 y después de varios meses de gobierno pues empezaron las diferencias entre las diferentes provincias y el general Monteverde arreciaba ya la campaña militar en contra de las provincias rebeldes y es cuando se le da el mando militar a Francisco de Miranda, pero Francisco de Miranda no confiaba en Bolívar y lo menospreciaba. A Bolívar se le encargó y no precisamente por Miranda sino por Marqués del Toro en cierto mando militar y en una de esas del cuidado que tenía que hacer él es el cuidado de Puerto Cabello de la plaza de Puerto Cabello. Bolívar lo perdió, perdió la plaza y Miranda que se mostró en esa guerra contra España que siempre actuó a la defensiva, que no tomaba la iniciativa se mostró temeroso, desconfiaba de los soldados de Venezuela porque no tenían ninguna disciplina, ninguna formación militar no sabían pues del manejo de las armas ni mucho menos. Entonces pues no tenía, no era la persona adecuada para comandar esos enfrentamientos. Y al perder la plaza de Puerto Cabello que era la última, una de las últimas ya Miranda decide hacer un armisticio y capitular. Bolívar y otros oficiales vieron que eso era una especie de traición y entregaron a Miranda al enemigo, a Monteverde y a partir de ahí y Bolívar pudo por ese hecho salir de Venezuela y trasladarse hacia la Nueva Granada se le dio un salvoconducto. A partir de ahí comienza desde la Nueva Granada sus éxitos militares. Primero en la Nueva Granada se le da cierto, se le reconocen sus grados militares en Cartagena y con un ejército de la Nueva Granada o de Colombia llega nuevamente a Venezuela y en una campaña que se llama Admirable pues se obtiene muchos éxitos y llega hasta Caracas. Pero de todas maneras no era una lucha de que no había nada definido, lo que se ganaba en una ocasión se la perdía en otra. Todo era temporal y había muchos caudillos que le disputaban el mando a Bolívar. Finalmente después de pérdidas y éxitos fue consolidando su mando militar y Bolívar salió muchas veces al exilio, varias veces y la última vez ya fue cuando en el exilio la República de Haití le ayudó con recursos y pudo regresar nuevamente a continuar con la guerra. Era muy obstinado Bolívar. Esa ayuda valió mucho más que cualquier ayuda que se esperaba de cualquier otro país inclusive de Inglaterra. Siempre se le había pedido ayuda a Inglaterra pero nunca la concedió. Y Haití concedió la ayuda definitiva a partir de la cual Bolívar pudo en realidad comenzar a ganar en forma ya definitiva esa guerra que al principio digamos sí era una guerra civil entre 1810 hasta 1814 pero cuando Fernando VII ya sale libre del poder de los Borbones lo primero que hace es enviar un ejército bien formado que al principio se pensaba o lo pensó enviarlo al Río de la Plata a retomar el Río de la Plata pero finalmente cambió los planes y lo envió a Venezuela y a la Nueva Granada y es ahí cuando ya quiere en la Nueva Granada y en Venezuela un conflicto de carácter internacional ya se dieron batallas verdaderamente de esta categoría no sucedía lo mismo en el Río de la Plata porque allá pues no enviaron este ejército y finalmente Bolívar adquiere la unión del mando cuando no solamente cuando une o provoca la unión de Venezuela de Colombia y de Quito para formar la Gran Colombia entonces la diferencia entre el uno por el un proceso de independencia que es el angloamericano y el proceso suramericano del norte de Sudamérica con Simón Bolívar es precisamente que el de Sudamérica es mucho más complejo mucho más difícil no había nada claro en la guerra de independencia norteamericana angloamericana pues los objetivos estaban claros desde un momento se le dio a Washington el mando y eso no tuvo ninguna variación hasta el fin y por eso el análisis de todos estos hechos es mucho más complejo en el asunto de la de la independencia suramericana en el norte de Sudamérica donde combatió Simón Bolívar ahí después de esto bueno cuando ya obtuvo su su prestigio después de muchos años ya en 1819 ya eran nueve años de guerra desde 1810 o de enfrentamientos primero una especie de guerra civil y después de una guerra ya verdaderamente más internacional contra España porque Fernando VII envió un ejército con el al mando de Pablo Morillo desde 1814 y en 1819 se un congreso de Venezuela un congreso de representantes para darle una constitución a Venezuela en 18 que se reunió entre 1818 y 1819 expiden a instancias de Bolívar la ley fundamental de la Gran Colombia o la ley fundamental de la Unión de los tres territorios y comienza a ganar y todavía no había nada 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 cierto nada ganado porque la independencia o la la lucha militar todavía estaba indecisa en 1800 antes de 1819 a partir del 7 de agosto entre mayo y agosto de 1819 es cuando ya Bolívar gana y las batallas del pantano de Vargas y de Boyacá y e independiza ya de una manera muy consolidada a la nueva Granada y todavía Venezuela estaba en manos en gran parte de los realistas entonces cuando sucede esto deja en el mando de la nueva Granada a Francisco de Paula Santander y él se va nuevamente a Venezuela y con la batalla de Carabobo ya definitivamente se resuelve por la vía de las armas en favor de los independentistas pero esto toma ya muchos años ya era el año 1821 de esto y se comienza una constitución a la Gran Colombia es decir a Venezuela Nueva Granada Quito y entró por sus propios medios porque así lo solicitó Panamá y esa la constitución en la formación de esta constitución en el proceso de producción de esta constitución se siguió un protocolo considerado pues bastante avanzado para época tenía ya se tenía la experiencia de la constitución de Cádiz de mil la constitución de la constitución de Cádiz de mil ochocientos de mil ochocientos doce y y esa constitución fue la que rigió por por todo el tiempo la Gran Colombia sin embargo ahí estaba el el gran problema de de la unión de la inestabilidad porque la Gran Colombia por la que luchó Bolívar de durante todos estos años porque él quería la consolidación de grandes territorios no de territorios pequeños fragmentados lo mismo que San Martín bueno esa constitución quedó con un problema y es que le faltó consideración de legitimidad en Venezuela y ese fue el principio del fin de la Gran Colombia mucho se ha discutido de que era imposible que se uniera Venezuela en la nueva Granada Ecuador y Guayaquil y Panamá en un solo país pero en realidad eso era una idea muy viable los países estaban muy unidos e inclusive en este momento es imposible entender comprender la historia de Venezuela sin comprender la historia de todos estos tiempos y de antes también de la colonia todo eso sin comprender lo de Venezuela y sin comprender lo de Quito tiene que estar completamente unido y el problema que se presenta en este momento es que en las educaciones de cada uno de estos países se aísla completamente cuando en realidad la historia de estos todos estos territorios debería ser conjunta se lo entiende mucho mejor yo no puedo entender muchas cosas de la nueva Granada sin entender lo que pasó en Quito y lo que pasó en Venezuela esto tiene que ser en conjunto pues bien en Venezuela la constitución nunca se legitimó y es porque hubo una falla falla grande siempre se le ha achacado la culpa a José Antonio Páez al doctor Miguel Peña y a otros personajes de que quisieron disolver la Gran Colombia o al mismo Bolívar pero nadie ha hecho una o muy pocos que yo sepa o nadie que yo sepa digamos ha hecho un análisis objetivo de por qué acciones de ciertos hombres pues producían estos resultados de una disolución de un país de una unión y es la falta de legitimidad ya había y creo que es aplicable lo de don Antonio García Trevijano cuando no hay legitimidad cualquier incidente por pequeño que sea puede ser fatal para para la consolidación política de de un territorio para para el régimen respectivo y eso es lo que le pasó a la Gran Colombia y cuál fue la causa de esa falta de legitimidad en Venezuela que a pesar de que se envió representantes de Venezuela para hacer esa constitución no se sometió la constitución a la aprobación de los venezolanos como tampoco se la ha sometido a la aprobación de los de la Nueva Granada ni de los de Quito pero por supuesto en alguna por alguna parte debía caer y era en Venezuela desde el principio se solicitó esta constitución tenía que haber sido después de haber sido aprobación de nosotros los venezolanos o de las provincias de Venezuela y eso nunca sucedió y el problema que sucedió se sucedió después es con el gobierno de Francisco de Paula Santander que ya era el presidente el vicepresidente pero el vicepresidente de la Gran Colombia era el que gobernaba porque el presidente que había sido elegido Bolívar no gobernaba porque estaba empeñado todavía en continuar la independencia de los otros países que faltaba por independizar que era Quito Guayaquil y Perú y Francisco de Paula Santander era muy apegado a la letra de la constitución que estaba bien que así lo hubiera hecho y de las leyes se le decía el hombre de las leyes pero cuando hay falta de legitimidad de una constitución no se puede estar apegado a las leyes tiene que todos los asuntos delicados tratárselos con guante de seda y él trató los asuntos venezolanos como lo decía la constitución en algunos aspectos y ofendieron a los venezolanos dijeron no nosotros no podemos aceptar esto comenzó el proceso de disolución de la de la Gran Colombia con un asunto de José Antonio Páez que no sé si alcancemos a a redactarlo pero fue por ahí como no había legitimidad no se podía esto aplicar a a rajatabla la letra de la la letra de la constitución y eso fue fatal para la unión Bolívar lo entendió así debemos esto debemos debemos los conflictos a veces la letra de la constitución y de las leyes no las podemos aplicar a veces es necesario tener más hacerlo esto con mayor tacto con inteligencia en lugar de aplicar ciertas leyes que no están reconocidas en ciertos territorios y tenía razón pero eso es lo que sucedió y comenzó a tambalear la República de Colombia en sin embargo vamos a ver la la diferencia con los Estados Unidos la República de los Estados Unidos también era inestable pero por otra razón había legitimidad había legitimidad en 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 los Estados Unidos de la constitución por supuesto pero como era nueva como era novedosa muchos no confiaban en que esto pudiera prosperar y por lo tanto siempre hubo duda de que podría salir adelante la nueva República que estaba gobernada en una forma con la forma de gobierno de la democracia representativa que no se la llamaba en ese momento con ese nombre pero que era en realidad eso y para todos los que estaban comprometidos en esta en que el experimento pudiera prosperar es decir los fundadores de los Estados Unidos consideraron que el presidente de los Estados Unidos sería el factor de unión de todos la de todos los estados pero que era muy frágil y que por lo tanto ese prestigio que gozaba el presidente de los Estados Unidos o que debería gozar debería mantenérselo y es así que cuando Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos en 1789 él eligió sus secretarios de los Estados entre ellos Hamilton secretario del Tesoro o de Hacienda y Jefferson como secretario de Estado y estos dos secretarios tenían ideas completamente diferentes Hamilton consideraba a a Jefferson un mediocre por no tener miras de alto alcance consideraba que y era cierto que Jefferson lo que quería era una un país agrario una república agraria odiaba a los los bancos una banca central y Washington perdón Hamilton por el contrario decía que debería tener una banca sólida lo mismo que tenía Inglaterra tenían que hacer hacer consolidar una banca sólida lo que debería hacer en Estados Unidos es promover el desarrollo industrial entonces formó todo esto y Washington hizo caso a Hamilton y a Jefferson pero las peleas que se dieron entre Washington y Jefferson no afectaron para nada nunca lo atacaron en sus personas y ahí vemos también otra diferencia y es que todos los fundadores de los Estados Unidos cuando uno lee las los autores que se dedican al estudio de la revolución norteamericana se ven todos ellos que detestaban a los partidos políticos porque ya tenían experiencia la llamaban lo llamaban con razón facciones en ese momento y por estar en contra de los partidos políticos que todavía no existían que en la práctica existían en los en los diferentes estados o provincias porque habían asambleas legislativas y de hecho ya sabían más o menos cómo eran las facciones por esa misma experiencia les tenían desconfianza a los partidos políticos y decían no vamos a por nuestro partidismo no vamos a echar a perder el prestigio del presidente porque si no se nos acaba y es así que tuvo el tiempo suficiente Estados Unidos para consolidarse y cuando ya ha entrado en práctica a ejecutar sus acciones los partidos como tales primero con Jefferson a partir de 1893 la república de los Estados Unidos estaba consolidada y el prestigio del presidente nunca se había afectado fue esa la razón por la que creo una de las principales razones que pudo superarse esa esa inestabilidad esa fragilidad de la república de los Estados Unidos al principio ¿qué sucedió en la América en la Gran Colombia pues que el presidente y que era Simón Bolívar no contó con la misma suerte y no se tenía la experiencia en la América Hispana no se tenía experiencia con los partidos políticos que se iban formando automáticamente pues como había no había asambleas legislativas había autonomía administrativa en los municipios pero no propiamente asambleas legislativas pues quedaba a un lado no se tenía la experiencia de lo que es en realidad las facciones partidos políticos y eso ingresó ¿si me escuchan? tiene un pequeño fallo de repente el sonido bueno ¿ya está normal? sí ahora sí bueno bueno eso tuvo un auge tremendo y la lucha entre unos y otros fue bastante lucha política y Francisco de Paula Santander lo mismo que en Venezuela comenzaron Fabián yo te quería puntualizar bueno que nos aclararas algunos puntos porque bueno la primera diferencia que tú citas de que fue más sencillo el proceso de independencia de Estados Unidos también claro es que estaba todo mucho más claro porque las 13 colonias británicas primero que territorialmente eran un territorio muchísimo más pequeño que el español que iba desde la Tierra del Fuego hasta Alaska entonces claro ya aunque solamente consideramos Sudamérica desde Panamá hasta hasta Perú o hasta o de Panamá hasta Tierra del Fuego pues ya era inmensamente más grande que la costa este de los actuales Estados Unidos que ni siquiera llegaba a Florida ni que no tenían todavía que era español entonces eso ya es un primer factor que estaba mucho más delimitado territorialmente claro y eso dio lugar también a lo de que el mando de Washington probablemente fuera más indiscutido que el de que el de los líderes sudamericanos entonces claro el tema otra cosa que quería yo puntualizarte es que te has referido que ya cuando Fernando VII envía una fuerza a a a Venezuela era ya era internacional el conflicto yo creo que todavía aunque aunque hubiera una fuerza militar regular y luego luego el ejército formado por Bolívar claro pero internacional aún yo creo que no porque ahí lo que lo que estaba produciendo es una guerra de secesión todavía no no ya de independencia puesto que no no habían sido nunca independientes en los territorios americanos sino de secesión de separación que en principio las guerras de secesión son también civiles luego ya pues se va militarizando más dependiendo de la de la evolución y claro que pasa con la con que la historia de la de la gran colombia era común lógicamente como común era la historia de toda la américa española como como no va a ser viable que se hubiera mantenido unidas por supuesto si formaban parte de una unión mucho más grande que abarcaba todo el continente americano por supuesto que era viable la unión evidentemente también hubo fuerzas políticas internacionales para que para que se produjera la desunión y algunas de esas fuerzas estaban conectadas con algunas oligarquías locales sobre todo de ciudades atlánticas formadas por comerciantes que también se dedicaron en gran medida en parte al comercio ilegal al contrabando de productos británicos porque el mercado de la monarquía española estaba protegido con aduanas pero había una serie de comerciantes que llegaron a ser probablemente los grupos más ricos de Caracas de Buenos Aires y probablemente de Montevideo que se dedicaban a encontrar bandistas y estaban conectados con los intereses británicos entonces es posible yo no lo sé quizá algún autor haya investigado más ya reciente sobre si Paez tenía algún tipo de conexión de este tipo luego por lo que se refiere a que se estudia la historia tanto en Colombia como en Venezuela como en Ecuador y en Panamá claro como si fueran separadas claro es que lo que se les enseña a los niños en los colegios es como si Perú como si Ecuador como si Venezuela y como si Colombia y Panamá y todos los demás países hubieran existido siempre como si hubiera empezado como si ya existían y estos son agrupaciones políticas surgidas en el siglo XIX no les puedes enseñar como si existiera siempre México México existió a partir del siglo XIX lo que había antes era Nueva España y lo que había antes eran distintas tribus aztecas mexicas tascaltecas tribus que formaban más o menos grandes sus dominaciones y sus imperios y nada más pero ahí está la clave desde luego las oligarquías de las nuevas repúblicas hispánicas evidentemente han promovido una historia en parte absolutamente falsificada precisamente porque prácticamente todos los estados lo hacen pero sobre todo cuando necesitan una justificación histórica que no está basada en otros factores porque en cambio en Estados Unidos lo podrían haber hecho pero por qué no han hecho lo mismo porque si ya tienen su mito fundador que es la revolución americana será que consideran que la libertad política y el sistema político que se estableció a raíz de la independencia tenía inscrito ya la legitimidad dentro no sin razón en inglés Estados Unidos se llama la tierra de los libres pero claro aquí esa es la clave has puesto el dedo en la llaga mientras unos no han perdido la memoria a los españoles de los dos lados se les hizo perder la memoria es como esto lo cuenta Marcelo Gullo que es ahora el el autor del libro de no ficción más vendido en España Madre Patria es como si a dos hermanos les hubieran atacado les habían golpeado la cabeza han perdido la memoria cuando despiertan no se acuerdan tienen amnesia y les cuentan y le cuentan ya no saben ni que son hermanos les dice mira este señor este chico ha violado a tu familia a tus hermanas ha matado a tu padre ha robado a tu familia y al otro le dicen lo mismo entonces claro esos ya se odian y son hermanos y es mentira que se hayan robado son buenas personas no son asesinos ni violadores ni ladrones pues eso es lo que ha pasado en con la antigua España que a sus hijos se les ha hecho perder la memoria y se les ha enseñado una historia lógicamente porque las las potencias que aspiran a ser primera la superpotencia mundial como primero fue Inglaterra y luego Estados Unidos le interesa dividir al gran rival y lo consiguieron entonces y no solo consiguieron dividirlo sino para mantenerlo dividido tenían que inventar una razón para la división que es este te ha matado este te ha robado y lo que es curioso es que hayamos perdido la memoria porque claro golpear en la cabeza a dos hermanos es muy fácil pero golpear en la cabeza a 200 millones de hermanos no es tan fácil pero por lo visto ha sido posible y ha sido a través de lo que se enseña en los colegios fundamentalmente por eso aíslan la historia de Venezuela de Colombia de Panamá de Perú de Ecuador y de todos los demás o por eso no sé si se llama la guerra de la tripe alianza donde destrozaron entre Brasil Argentina a Paraguay que quedó sin población masculina a manos del ejército brasileño entonces claro ahí se inventaron unos odios unas rivalidades que antes del siglo XIX no existían ahí está el motivo de que cuando se fundó en Estados Unidos primero creo que fue en 1880 80 80 y los artículos de la Unión Perpetua que es la primera constitución de Estados Unidos que fue confederal 76 y que luego duró hasta unos 10 años hasta 1767 que ya es la constitución actual federal claro pero es que ahí no hubo falta nadie no se produjo esa división esos odios entre las 13 colonias quizá los briténicos lo hubieran intentado pero pero no no fue al final los briténicos reconocieron rápidamente habían perdido la guerra y al final a lo largo de la historia de Estados Unidos posterior y de Gran Bretaña han sido aliados actúan actúan como como hermanos constantemente aliados nunca dos países anglosajones se enfrentan sí lo que dice sobre la constitución de la confederación de los Estados Unidos muchos tratadistas dicen que que pues esta especie de constitución no sirvió no sirvió para mucho que fue la constitución ya de 1787 la que en realidad organizó a la a la unión americana y que estableció la democracia representativa y es así estableció esta democracia representativa y comenzó el proceso de auge de los Estados Unidos pero hay que tener en cuenta que la de los artículos de la confederación fueron la base más importante para que las provincias tuvieran experiencia porque dentro de esos 10 años que rigió los artículos de la confederación las provincias comenzaron a experimentar con su emitiendo constituciones para sí mismas y de esa experiencia de la porque la 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 confederación dejaba en libertad completa a las provincias en realidad no había unión había una especie de coordinación y era el ejecutivo no había ejecutivo no había poder ejecutivo simplemente el presidente del congreso era el que hacía tenía ciertas funciones ejecutivas pero no había ejecutivo y era imposible ponerlas en a obedecer cierto mando central y eso pues estaba debilitando la la tarea de la unión pero lo que para lo que sí sirvió es para la experiencia que acumularan todas estas provincias y en ese proceso de constitucionalización de estas provincias de hacer sus constituciones sus cartas de derechos todo esto es de donde sale el protocolo para hacer la constitución federal y ese es el aporte principal de las provincias y por esa razón es que ya no se cometieron las fallas porque ya tenían experiencia de 10 años haciendo todo esto ya no se cometieron errores en cómo producir una constitución la constitución federal adquirió fue hecha a través de un protocolo que se inició con esa experiencia fue por recomendación de las provincias cómo se hizo la constitución de los Estados Unidos y ese protocolo dice precisamente que no es suficiente con que se elija una convención de representantes para hacer la constitución porque si tiene que ser por lo tanto es exclusivamente para hacer una constitución y no un congreso de leyes ordinarias y si esa convención redacta una constitución y la aprueba ella misma pues lo que va a aprobar es precisamente lo que esa constitución esos delegados o representantes a la convención consideran consideran que es bueno para la sociedad o para las provincias etcétera pero puede ser no basado en realidad entonces las provincias exigían además de eso que la primera convención solamente tuviera la facultad de redactar nada más y de someter a aprobación de las provincias de los pueblos de las provincias que ahí ya se legitimaba una constitución verdaderamente y era así ¿por qué? porque si la si la lo que aprueban si la misma convención encargada de redactar la constitución la aprueba pues no no se sabe si 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 estarían de acuerdo todas y cada una de las provincias pero si la primera la convención que redacta la constitución no tienen ni idea si sería aprobado o no aprobaría no no sería aprobada esa constitución que ellos van a redactar pondrían su mejor esfuerzo y lo mejor de la discusión para que sea viable y para que sea sensata y lógica en cada una de las provincias cuando se sometió esta constitución de los Estados Unidos a la aprobación de las convenciones ya provinciales o estatales ya fue muy difícil encontrarle errores grandes a esta constitución cosa que solamente la constitución de los Estados Unidos ha sido aprobada de esa manera en Hispanoamérica no en Hispanoamérica la convención que hace la constitución es la misma que dice bueno esto es una constitución ya y por el poder ejecutivo simplemente la sanciona y entra a a a a a la práctica y nos hay bien hechas voy a tener cuenta de esto Javier ahora ahora me gustaría plantearte alguna duda sobre 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 lo que tú vas señalando mejor antes de que pases a otra cosa porque ahora lo hemos hecho porque ahora de manera todas a la vez he hecho varios comentarios sobre varias ideas todas a la vez y yo creo que así es peor o sea mejor aunque tengamos que parar en preparar mejor paramos en cada punto que luego ya no lo vamos a es mucho más difícil ¿no? mucho más difícil con varias varias a la vez es difícil que tú vayas reteniendo la memoria entonces ahora que dices eso de la elaboración de la constitución me me surge el asunto del de cómo se elaboró la constitución por unas cortes por una asamblea constituyente y es la siguiente siempre hemos comentado que el hecho de que aunque se elijan representantes por una asamblea constituyente en el caso de España siempre hablábamos de que antes de la elección de esos representantes debería hacer verse un referéndum pero no sólo por la elección de la forma de estado sino por la elección entre las distintas alternativas constitucionales con lo cual por eso siempre decíamos que no puede ser un referéndum plebiscitario es decir un referéndum de sí no sino un referéndum donde se pueda elegir entre las opciones los esbozos constitucionales que surjan de la libertad política sin trabas durante una duración por un año por lo menos o año y medio entonces ahí surgirían teóricamente por ejemplo en España digamos que surgirían tres esbozos una república similar a la segunda república o el propio régimen existente y una república constitucional ¿por qué? porque ahora cuando tú has hablado de esto de que los representantes en una constituyente elaboran entre todos una constitución claro pero es que no es lo mismo que estos constituyentes ya están limitados por el resultado de un referéndum anterior donde se les ha dicho que tiene que ser la constitución de una república constitucional o otra opción que ganara a que ellos elaboren una constitución sin esta limitación o sea para cualquier tipo de sistema político ¿por qué? pues porque si ellos se ponen a elaborar una constitución para cual sin limitaciones aunque ahora voy a puntualizar que siempre va a haber limitaciones pero son menores que sea un referéndum pues la constitución que surge es el producto de la negociación entre esos representantes de incluso existe el peligro de que algunos caigan en consenso ni siquiera decir lo que piensan ni sumarse a otros entonces claro siempre va a haber una limitación pero igual no es muy fuerte no es suficiente porque estos representantes en su proceso de elección habrán expuesto unos programas a sus electores y eso se supone que les debe vincular entonces ya todo el mundo sabe que si votas a un representante es porque quiere promover en la constituyente el sistema político que tú quieres pero esa conexión a veces no es fácil y no sé cómo se produciría en su día en Estados Unidos entonces yo creo que quizá lo que ha faltado en estos procesos de construcción de las de las repúblicas hispanoamericanas es haber existido previamente un periodo donde estuviera claro qué quería cada uno qué quería cada candidato que se que iba a elaborar esta constitución porque si no si la elabora una élite y si la elabora una oligarquía entre ellos pues pasa como ha pasado aquí con la constitución de 1978 y como dicen aquí algunos políticos españoles ahora hombre es que la constitución no se puede cambiar porque no hay consenso pero si es que las constituciones no se cambian o se sustituyen por consenso sino por mayoría absoluta pero claro además de ese pero no pero no que esa mayoría absoluta no quiere decir solo en un referéndum posterior a la aprobación de la constitución por la asamblea tiene que haber un referéndum anterior para que quede ya delimitada la opción porque si no no hay democracia lo que va a haber perdón es un conjunto de pactos muchos de ellos a veces ocultos entre los que se la están elaborando eso es lo que quería resaltar si me permitís una pequeña puntualización sobre lo de los Estados Unidos Alexis de Tocqueville habla de que los Estados Unidos al carecer de aristocracia y al carecer también de rey la forma del Estado no es otra que la que la que la república ya vamos no directamente habían habían luchado contra contra el referéndum no es solo sobre la forma de Estado me refiero al caso de Estados Unidos me refiero incluso en el caso de Estados Unidos podría haber un referéndum no plebiscitario no para no para decir si iba a haber monarquía o república que hubo algunos que llegaron a pensar en república en monarquía perdón incluso nombrando proclamando rey a Washington aunque hubiera parecido un disparate sino para delimitar el esbozo de constitución futura o sea nosotros no proponemos un referéndum sobre la forma de Estado nosotros proponemos un referéndum sobre más cosas o sea no es un referéndum monarquía así o no o expresó un plebiscito claro entonces es que mucha gente habla de que de referéndum entre forma de Estado no 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 de ese referéndum ese referéndum determinará la forma de Estado pero determinará más cosas a la vez lo que tú propones entre vos entre distintos modelos que viene ya o sea porque si si yo si ahí se plantea el que plantea es que hay algunos que se dicen seguidores de nuestros principios pero no de todos por lo visto porque proponen un referéndum sobre la forma de Estado es que eso no es suficiente porque el referéndum sobre la forma de Estado imagínate que solo es sobre la forma de Estado monarquía o república para mí eso no es nada porque yo prefiero a lo mejor una monarquía con un gobierno presidencialista que una república partidocrática o incluso que una república parlamentaria entonces yo en ese referéndum no podría votar o o o podría votar pero luego a lo mejor se producirá la paradoja de Arro porque lo que voté mi mejor opción no era lo que luego sale porque yo sería incoherente o sea en ese referéndum no se debe votar la forma de Estado solo se debe votar el sistema político pero por eso y el que gane con mayoría absoluta la constitución esa debe ser acorde con ese sistema político es que eso es muy importante por eso decía don Antonio todo el mundo lo entiende por eso decía don Antonio que todo lo que sea todo lo que fuese en dos opciones no es un referéndum es un plebiscito el referéndum tiene que tener al menos como mínimo tres elementos para para la decisión o sea para el en referéndum tiene que haber al menos tres elementos si hay menos de tres o sea dos es un plebiscito sí o no es un plebiscito claro sí o no entonces eso no se trata lo que pasa que en este proceso histórico que estamos analizando ahora claro el avance de la ciencia política no había llegado hasta ahí pero fijaros como a los estadounidenses les ocurrió si el paso de la confederación a la a la unión fue aunque la confederación ya era una unión perpetua o sea no estábamos hablando de falta de unidad nacional sino que el sistema político lo tuvieron que ir determinando por la experiencia porque no tenían experiencia anterior nosotros ya tenemos experiencias anteriores y por eso podemos deducir que para evitar esas grandes inestabilidades lo apropiado es convocar tras un periodo de libertad política total un referéndum sobre los modelos de sistema político que se planteen que lo normal es que sean tres muy difícil que sean más igual pudieran ser y eso es lo que falta lo que expone Fabián que los americanos tanto los españoles como de origen británico no tuvieron ese esa experiencia esa esa formación teórica sobre la constitucional porque claro no había experiencia histórica es que también las circunstancias eran muy diferentes en las trece colonias la población era aún siendo heterogénea en su procedencia puesto que había holandeses y alemanes eran todos digamos la mayor parte eran protestantes o también hubo muchos muchas de las sectas protestantes que que florecieron en el siglo XVII y demás para su expansión lo único que tuvieron que fue exterminar a los indígenas los indígenas en la América Española eran españoles entonces también estas sabemos que la mayor parte de los indígenas pues estaban a favor de la corona española a favor precisamente porque habían vivido mucho mejor los mismos derechos que las oligarquías locales aunque tuviese locales aunque tuviese un fallo de su sí lo que lo que propone Juanjo es una solución inteligente y lógica no es una propuesta mía la tenemos en desde el MSR sí la tenemos en claro desde el principio es lógica e inteligente pero en la época de la independencia de los Estados Unidos pues no no se tenía conocimiento del avance de la ciencia política y lo que ellos experimentaron y como produjeron su proceso de producción de constituciones es lo que estoy redactando lo que sucedió las ideas vienen de los hechos por eso porque las ideas de ellos vienen de los hechos y nosotros ya los hechos tenemos más hechos que ellos claro basado precisamente en esos hechos y ese protocolo pues salvó a la constitución de convertirse en una constitución fallida y por último voy a hablar sobre un problema que mantuvo confundidos a quienes se dedicaron a organizar administrativamente a las nuevas repúblicas es un problema que se presentó tanto en el río de la plata como en nueva granada y en venezuela es el de la adopción del federalismo o del centralismo este problema enfrentó a unos y otros en una serie de guerras fratricidas que lo que se logró con esto es que el gobierno de España peninsular tuviera la oportunidad de que intentara recuperar los territorios que estaban en proceso de separación y se prolongara la guerra con las consecuencias que ya vimos al principio de este programa no se tenía en cuenta en aquel momento en aquella época que la federación de estados requiere previamente la preexistencia de provincias autónomas independientes o semi independientes para poderlas federar y en realidad lo que se intentó y se logró en la nueva granada y en Venezuela es la federación de municipios porque Caracas o Santa Fe de Bogotá o Cartagena de Indias Santa Marta o Tunja no eran provincias propiamente dichas eran municipios que tenían cierta importancia con respecto a otros municipios pero de todas maneras municipios y se administraban a través de los cabildos municipales como todos los demás municipios una federación de municipios pues es débil y no tiene consistencia Bolívar ya advirtió a ese problema aunque no utilizaba el lenguaje que hoy se utiliza en derecho constitucional y en la ciencia política pero él desaconsejó el federalismo en Venezuela no le hicieron caso y las consecuencias en Venezuela fueron el costo y el caos de la guerra por la independencia lo que sí se puede considerar como provincias en Hispanoamérica son los territorios donde había por ejemplo un virreinato una capitanía general o una presidencia ahí sí se podía hablar de provincias propiamente dichas donde había una real audiencia que en Hispanoamérica cumplía funciones tanto administrativas como judiciales allí había una provincia por eso Venezuela o toda la Nueva Granada sí eran provincias lo mismo que donde ejercía su autoridad la la real audiencia de Quito aunque las provincias de Hispanoamérica tenían muchas diferencias con las provincias anglosajonas de América al final de esas guerras intestinas por el centralismo o el federalismo en los territorios de la Gran Colombia el problema se resolvió a favor de un centralismo que acogió el municipio francés del final de la revolución de tiempos del directorio y del imperio ya francés napoleónico donde no existía autonomía municipal porque era originalmente controlado por un centro político ese fue el municipio que se se acogió en en Hispanoamérica y desafortunadamente se acabó con las autonomías municipales de que habían gozado los municipios hasta antes de la independencia y en cuanto a la constitución de la Gran Colombia de 1821 también se optó por un centralismo donde el centro político sería temporalmente después ya se escogería otra ciudad más adecuada era la ciudad de Santa Fe de Bogotá y ese centralismo que no tenía en cuenta las provincias naturales que conformaban este territorio de la Gran Colombia produjo el descontento principalmente de los venezolanos al final de la Gran Colombia pues Simón Bolívar también con una visión muy amplia se dio cuenta de que no era lo adecuado gobernar estos territorios desde un centro político y ya se encamina se encaminaba a una solución hacia aunque no se conocía no se le decía el nombre de federalismo ya se encaminaba la solución con esa tendencia infortunadamente los contemporáneos de Bolívar que no tenían esa visión amplia que él tenía como Santander no lo entendieron y ellos se desacreditaron en su reputación a Bolívar por sus ideas sus propuestas y sus acciones y así infortunadamente la Gran Colombia no tuvo su oportunidad de consolidarse y en 1830 ya estaba disuelta la unión o vinculación de los territorios hispanoamericanos es todavía posible lo era en ese momento de la independencia lo era después lo siguió siendo aún es posible y en el futuro lo seguirá siendo posible lo único que se requiere es el cambio de la clase gobernante porque en Hispanoamérica se requiere que se piense que gobernar es unir y no como los actuales gobernantes piensan cuyos únicos programas de gobierno consisten en la inversión social por eso adoptan medidas de recaudación de impuestos o de petición de deudas para hacer la inversión social que en realidad es la distribución de la pobreza y se ha intentado una y otra vez pues hacer lo mismo y lo mismo siempre se ha la clase política hispanoamericana piensa simplemente en la inversión social nada más no se les ocurre otra cosa y hay que tener en cuenta que si no se intenta una forma de gobernar diferente con ideas diferentes pues no se pueden obtener resultados diferentes serán siendo los resultados los mismos bueno amigos esto ha sido todo por hoy hemos tenido un programa interesantísimo con Fabián Moreno a quien doy las gracias y con Juanjo Charro a quien también le doy las gracias y bueno emplazarles solamente para el siguiente programa de escenario internacional un saludo para todos un saludo no 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 CC por Antarctica Films Argentina